Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Es bueno conocer de primera mano toda la documentación que hace parte de estas necesidades que viven los pueblos aledaños y que pues obviamente, como lo dice acá, la respuesta a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios es obligación de nosotros que poderlo recibir. Pero sí me uno a las palabras de todos los compañeros, hace falta comunicación en el municipio de Pamplona, hace falta interactuar con la población y darles a conocer de primera mano lo que realmente pasa en nuestro municipio y no esperar a que nos desinformen y demás. De igual manera, señor gerente, acá tenemos un objetivo claro y es el control político que debemos hacer ante las actuaciones suyas como gerente del municipio de Pamplona, más no al actuar de los concejales que informen o desinformen la comunidad pamplonesa. Y ante esa situación, me parece, también me uno a las palabras del honorable concejal Sebastián, desagradable, que para venir a dar una exposición de motivo del actuar de la empresa en Pamplona, del por qué vamos a recibir las basuras en nuestro municipio, de otros municipios aledaños, de otros municipios vecinos, tengamos que mostrar un video como este. Entonces, intenté decírselo al oído, pero pues no se pudo dar la oportunidad y por eso lo hago mediante este medio. También quisiera decirle que nosotros debemos empezar a actuar en relación a que si bien es cierto tenemos dos años y ocho meses de garantía del relleno sanitario, debemos empezar a crear nuevas celdas o por qué no, a trasladar el basurero en nuestro municipio de Pamplona, generando una vida más útil y demás, garantizando la salud de todos los pamploneses. De igual manera, darle un trato adecuado a nuestras basuras, capacitar a nuestra población, porque si nos ponemos a hacer un censo, muchos de los pamploneses no sabemos reciclar y me uno a ello. Por eso considero que es una obligación por parte de la empresa Empopamplona de capacitar a todos los pamploneses, de enseñarles a reciclar, de que juntos aportemos un granito de arena al tema ambiental, a la salud pública y al bienestar, por qué no, de nuestros animales. Hay una duda que me asalta y es en relación también al beneficio de todos los pamploneses. El municipio de Pamplona, como bien saben, recibe un subsidio para los habitantes en relación a la gasolina. ¿Qué va a pasar con el cupo de la gasolina de los pamploneses? ¿Dónde se van a tanquear los carros que vienen de los municipios aledaños? ¿Van a ser parte de este cupo que pertenece a los pamploneses? ¿Nos vamos a ver desbeneficiados? ¿Qué pasa con ese convenio? Muchas gracias, señor presidente.